Una delegación del gobierno alemán y empresarios sostuvieron una reunión con representantes del gobierno del Valle, con la que se busca estrechar lazos para impulsar el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de los vallecaucanos. Fundamental para nosotros es la cooperación, que es lo que hablamos esta mañana. Y yo pues he venido con mi insistencia de que esa cooperación tiene que ser muy concertada con los planes de desarrollo y sobre todo disminuyendo la pobreza multidimensional que para nosotros es fundamental. El clima, la biodiversidad y la autosostenibilidad son los potenciales que tiene el valle para atraer este tipo de inversión extranjera. Un primer acercamiento con la gobernación del Valle de Cauca, o sea la cooperación alemana hasta este momento solamente está presente con algunas actividades muy aisladas, pero también en conversaciones con el gobierno nacional o sea entendemos la expectativa y la necesidad también de colaborar con este departamento. Vimos muchas oportunidades.